¿Qué tal chicas? ¿Cómo les va? Vamos a hacer la tirada de la semana para Jan. Primero, antes que nada, hice una evolución de su trabajo. Empieza desde el pasado hacia un futuro más próximo y más lejano. Y después están los pros y las contras. Entonces, acá tenemos al consultante, que me parece como el 2 de copa. Y bueno, está un poquito entremezclado lo que pasó en el pasado, un poquitito con el amor. Pero lo vamos a enfocar así hacia el trabajo más que nada. Hay cositas que salen que hablan un poquito de amor, que se las voy a ir diciendo. Pero bueno, tenemos al 9 de copas y al 8 de bastos. Bueno, acá hay un éxito. Esto es un pasado, ¿no? Que le llegó por ahí de una manera muy inesperada. En el cual él se sintió extremadamente orgulloso. O sea, subió su ego. Y donde también acá llegó, evidentemente, el amor. De manera también inesperada. Obviamente, con este 2 de copas. Se habla que había por ahí un buen equilibrio en el trabajo. Había respeto, buenas intenciones, mucho compañerismo. Bueno, él recibió ayuda de una persona. Lo ayudó mucho en el tema de este trabajo que lo lanzó a la fama. En el presente. Bueno, tenemos la reina de espadas y un rey de copas al revés. Y estas las quise hacer con cartas. Yo no uso generalmente cartas al derecho y al revés. Pero las quise hacer así. Lo mismo voy a hacer para Demet. Pero lo voy a hacer con otro tarot que se llama Viceversa. Que es de cartas al derecho y al revés. Bueno. Acá, evidentemente, hay dos personas. Un hombre y una mujer. Es la reina de espadas. Puede ser una jefa, una socia. Que es bastante inflexible. No juega con las emociones. O sea, evidentemente, al estar invertida, está en contra. Es que es una persona que no es fácil de llevar. No la tiene fácil con esta persona. Es muy dominante. Y probablemente le esté complicando las cosas. Lo mismo pasa con este rey de copas. Él tiene que cuidar. Habla también de cuidar mucho el dinero. Puede haber con esta persona, que es un hombre mayor, más grande. Puede haber tirantes en una situación económica. Pero este hombre, ¿qué hace? Juega con las emociones de él. Él no se deja llevar por las emociones. Pero sí juega con las emociones de él. Entonces, hay que tener cuidado con estos dos personajes. Porque son personas de tener cuidado. En el futuro inmediato me sale la muerte y la justicia. Bueno, acá hay un cambio, va a haber un cambio duro, difícil. Pero en el cual por ahí empieza a valorar a personas o a una persona que hasta ese momento no le daba el lugar y el valor que tenía. Hay un gran esfuerzo y sacrificio realmente por alcanzar lo que él se merece y corregir fallos de su entorno. A un futuro más lejano, perdón, tenemos el 10 de basto, invertido y que es el caballero de... Acá se llama princesa de pentáculos, pero es el caballero de oros. Bueno, acá hay una carga de la que él se va a liberar. Se va a poner en marcha, hay un alivio de lo laboral, un cambio por ahí radical que estaba necesitando y que estaba esperando hacer ese cambio. Bueno, esto es más lejano, viene más lento, o sea, el caballo de oros es más lento, o sea, es un futuro lejano. Pero es un cambio que realmente es una carga que se saca de encima. Y es algo realmente que él estaba esperando hacer este cambio. ¿Qué tiene a favor la luna? Bueno, acá hay replanteamientos serios. Dejar de engañarse a uno mismo. Por ejemplo, si ese trabajo él pensaba que le iba a dar más, que no es tan malo como parecía. No es así, es empezar a tener la percepción justa y equilibrada de lo que es. También habla de que no hay que tomar decisiones en caliente. La estrella. Bueno, acá puede haber dudas, retrasos, esforzarse más dentro de las relaciones dentro del entorno laboral. Puede ser que haya muchas cosas importantes que él no está viendo en este momento. Entonces, acá hay un replanteamiento serio si lo que está haciendo hasta este momento a él le gusta. Y sobre todo, cómo se quiere ver él en unos años, en un futuro. Y acá lo que lo está invitando es precisamente hacer todo lo necesario para que esto ocurra. O sea, él se quiere ver en las discotecas de acá hasta los 40. O de acá a los 40 se quiere ver brillando como es la estrella. Y teniendo otro tipo de trabajos. Bueno, esto es un replanteamiento muy serio. Y acá la carta final es el Unas de Oros. Es excelente porque, a ver, hay una nueva y gran oportunidad. Nuevos trabajos, nuevas ganancias. Hasta plata que uno puede no estar esperando, ¿no? Un nuevo comienzo. Un golpe de suerte. Bueno, en el amor es excelente también. Es reconectar con una relación. Es una relación, puede ser un ex amor. Y teniendo una gran chance de que esto se vuelva muy bueno y que las cosas realmente funcionen. Funcionen. Es llevar la relación a otro nivel, precisamente. O sea que digamos que, bueno, si él toma las acciones necesarias, su futuro laboral va a ser bueno. A ver, vamos a ver. El tema de Georgina. Antes que irnos a la tirada de la semana, el tema de Georgina. Él está con ella. La gente no está con ella. No está. No está y no está. Nos preguntamos con esta. Está cansado de que siempre lo mismo. Acá está el zorro. Está podrido, digamos. No, no está. Digamos que hay un enojo por su parte. Acá. Yo creo que esto se va a terminar en un momento. Se va a terminar. Sí, se va a terminar. Su amor está en otro lado. O sea, yo no les voy a mentir. Acá. Su persona está en otro lado. No está con ella. Antes de hacer la tirada, voy a ver cómo está con Demer. Bueno. Creo que las cosas están tomando un cauce. Es todo. O sea, los caminos conducen a ella. La llave está para querer abrir un camino hacia ella. O sea, yo creo que las cosas están, como salió el otro día en la tirada, están yendo bien. Con tiempo, obviamente, pero bien. Vamos a ver la tirada de la semana. Acá. Acá. Acá nos habla de un trabajo, de algo que no le está satisfaciendo. O sea, lo que está haciendo en este momento, no le gusta, ya lo aburrió, ya no tiene más ganas. Cuatro de copas es muy gráfico, ¿no? Ya es algo que le da hastío. Después nos habla, por ahí, de un amor, de una mujer que lo ayuda a salir de ese aislamiento, que lo empieza a despabilar un poco, ¿no? Hay nuevos inicios, fortalecimiento también de una relación existente en este momento. Bueno, una pareja armónica. Hay una pareja, una mujer que está enamorada de un hombre encantador. Ella es una mujer que le va a encontrar soluciones. Y acá sí hay plata, no tanta como la que él debería tener. Pero, ¿por qué? Porque él se está partiendo, literalmente, el cuerpo para hacer plata. No habría tanta como debería haber, pero... Por ahora es lo que es. Igualmente yo veo acá que hay cambios positivos, que... Sí, es un hombre muy hábil, pero, bueno, es presumido. Tiene que bajar un poco a veces el ego, es lo que digo siempre. Nos habla también del éxito en la conquista de la mujer, de su amor. Y todo lo que vaya a emprender le va a dar beneficios. Obviamente esta es una tirada que nosotros decimos para la semana, pero esto siempre se extiende. ¿Conseguirá tener nuevos inicios? Esto sí, también hay una decisión que tiene que tomar, digamos, sin demora. Y también hay un viaje muy importante acá. Y la necesidad de lugar, de cambiar el lugar de su trabajo. Yo creo que las decisiones vienen por ahí. De cambiar su lugar de trabajo, de tener otros inicios, de darle un enfoque diferente a su trabajo. La decisión la tendría que estar tomando ya. Acá se tiene que poner en marcha para alcanzar el equilibrio. Hay voluntad, sí, sí, de arreglar cosas. Y también habla de ir despacio en la relación. Bueno, esto siempre nos viene saliendo hace rato. En la relación que tiene con ella hay que ir despacio porque acá hay un amor. Es lento, pero es seguro. También nos habla de un viaje muy afortunados y esfuerzos que van a ser recompensados. No, tal vez no ya, ya, pero en un futuro van a ser recompensados. Acá, ojo con el tema, está el diablo, ojo con el tema de los engaños en el trabajo, ojo. También puede ser que haya cosas que a él le pesen de las acciones que haya hecho antes en su vida. Tal vez esté arrepintiendo de haber tomado decisiones laborales que en este momento no le están favoreciendo. No, acá también. Sí, yo creo que sí, que viene por el lado del dinero, pero... A futuro, aquí está la persona del pasado, va a girar hacia ello. Hoy otra vez me aparece el as de... En la tirada anterior me apareció, en la de evolución de trabajo, me apareció el as de oro. De pentáculos, porque los pentáculos no solamente es algo material, sino también habla de sentimientos. Bueno, yo creo que va a dar un salto de fe. Hay triunfo para él próximamente, esto ya es un poco más a futuro. Yo quería ver un poco el tema de esto, si hay gente que por ahí lo está trabando en este momento. Yo veo por ahí que hay discusiones, hay un poco de tristeza por esa familia que le está robando el dinero. Yo creo que no es familia sanguínea, sino lo que él considera hoy por hoy su familia. Que vuelvo a repetir, no es la familia sanguínea. Acá va a haber discusiones por dinero, si ya no las hay. Lo que lo haga él lo va a dejar triste, porque él confiaba en estas personas. Pero las discusiones están... Hay un 5 de espadas, acá hay un 5 de copas, esto siempre es crisis. Ni rey de espadas. Pero bueno, acá tenemos trabajo. Tenemos una reina de oros, tenemos la persona de tomar decisiones. Acá hay la rueda de la fortuna, que va hacia la persona del pasado. Un haz de oro y un haz de espadas. Comienzos nuevos, ya sea con dinero, con proyectos. Y acá también pueden ser firmas de contratos. Son todos comienzos nuevos que a él le vienen. Yo no sé si esto se va a dar en una semana, lo más probable es que no se dé en una semana, como siempre. Pero es más o menos lo que salió en la tirada de proyección de su trabajo. O sea, una me termina con el haz de oro y la otra también, y para rematar la otra, el haz de espadas. A veces, algunos lo pueden interpretar como cortes. Yo no lo interpreto así. Yo a veces lo interpreto, depende de las cartas que me salgan después, yo lo interpreto como firmas de nuevos contratos. Yo creo que él va a tener un viaje muy importante también a lo que es laboral. Con ella creo que las cosas están bien, se están encauzando, están hablando. Obviamente, hay que ir despacito. Y con Georgina, yo no creo que, honestamente, las cartas me están diciendo que no. Acá, yo lo que pregunto, ¿él salió en alguna foto con ella desayunando o estando en esa casa? Son fotos que están puestas por ahí, por páginas fandom, que están pagas a propósito para hacer daño, porque no quieren que estén juntos, porque si ellos están juntos se acaba todo lo que es el dinero que están generando por separado. O sea, todo lo que se está diciendo, están dando que hablar, que sí, que no, que las especulaciones, eso se acaba. Entonces, esa fuente de ingreso también se acaba. Y el manejarlo, llevarlo para acá y para allá también se está acabando. Entonces, ojo con esas páginas, porque hay muchas páginas que se clausuran y se vuelven a abrir. Se clausuran y se vuelven a abrir. ¿A qué obedece eso? Evidentemente, hay gente por detrás que está pagando esto. Y que les conviene que esto siga así, que se hable, que él tiene una hoy, otra mañana, que es esto, es lo otro, es lo demás allá. Entonces, yo no le daría tanta entidad todo el tiempo a todas estas personas que salen. Se vuelven locas todas por sorginas. No le den tanta entidad a esta mujer. Quiere fama, está paga, estará paga por X personas que están alrededor de él, más con gente de páginas de fandom. Es lo más probable esto. Entonces, yo diría que habría que estas cosas empezaran a minimizarlas y no darle tanta importancia. Creo que la tirada fue muy clara. Y acá la dejo, voy a hacer la de Demet aparte. Un besito.